Sergio Fajardo, presidente de Compromiso Ciudadano por Colombia, asegura que lo ocurrido con Santrich parece una obra salida de la ficción que solo genera incertidumbre. Una novela dañina para Colombia. Toda esta película que hemos visto, donde uno toma una decisión, se va el otro, después aparece una prueba, no aparece otra prueba, lo tiene que juzgar este, pasa para el otro. Eso es increíble, porque piensa en la ciudadanía común y corriente y dice, ¿y aquí qué? Aquí no hay certeza de nada, no sabemos para dónde vamos, se genera desconfianza. Cada paso que se da en Colombia será qué es lo que hay detrás. Las declaraciones fueron realizadas en Cali durante un foro con Alejandro Eder, candidato a la alcaldía de la capital Vallecaucana, apoyado por Fajardo.